¿Y de los mejores chupos que hemos probado? Esos sí. En el centro de ahí está la señora Enrico López. Es el único. De ahí los demás. Sí, está bueno. Sí, ese es el segundo mejor. Ella ya tiene el foco. Tiene la magia. Sí, tiene la experiencia en ese chupo. Y que no es así. Solo de hacer. Lleva su... Lleva su ciencia. ¿Crees que habrá carne salada? Arriba. No, es muy tarde. Sí. Abajo, arriba. De carne. Al riñón. Sí. Sí. No, pero esa es muy... Esa es muy fea. La otra carne sí es más calidad. indigenous. Tiene un toque bien rico. Sí. Ya, tiene un toque bien rico. a nivel de experiencia haciendo a por mil de condenados ¿tiene tantas caras? no la verdad precios está excelente los ingresos tres incuestas te cuesta y la porción con dos tortillas uno cincuenta no, dos cincuenta uno cincuenta dos cincuenta con el plazo creo que solo con un fin, hasta primoles queso, lo que yo decía pero un inmediato y con un plazo ya fue por tres cuesta no, no te lo presto de eso es que yo nací no te lo presto sí, estamos ganando sí, a mí me gustó el de carajo a mí por qué no me gusta el de carajo no, lo que pasa es que usted llevaba leche y la leche le quita el mal olor el mal olor ajá, no tiene mal sabor sino que es el olor nada más la pata sudada sí, eso es lo único que sería el color yo lo repaso o sea si no llévales pero dicen que es una gran cosa y también ya sé que aunque sea gusto adquirido voy a voy a empezar a probarlo sí ahora cosas casi las he aprendido a coger no, que siempre me han gustado sino que intentando probarlas se acostumbra uno no, pero no sé yo creo que hay hay algún tip para bajarle el olor no, ni yo aquí ya está aquí ya está no, aquí ya está sí, aquí ya ah, ya dejan parquear miren sí, no sé sí, no, Max me he ido ahorita vamos a ir a a ver si la señora todavía tiene chupo como es fin de semana sí está lleno el centro histórico y aquí vemos 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 la Dalia está bien la Dalia ahí vamos a estar más tarde ¿y la pedazo? como pueden ver hay seguridad miren siempre acá en la plaza en la plaza ay, mira qué preciosura el paloma no, 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 no no ves como que hoy ya está más lleno el parque donde ya quitaron a todos los que bailaban los que bailaban haciendo el sol Yo creo que de las 4 a las 5, creo yo, o no sé qué horas, bailan siempre, pero ya no como antes. Pero creo que ahora, si vos decís esa hora, creo que ya ahora. Pero no, pero sí, ahora hay mucha más gente, se viene mucha más gente particular. Es que antes cuando estaban los bailarines era como un poquito estresado en el ambiente. Sí, de la nada empezaban a discutir, se peleaban. Se peleaban, las personas que estaban grabando, no dejaban como acceso a que uno pasara. Entonces, esa mejor ahora, esa mejor ahora que, de verdad, estamos llenos de parque. Sí, bien transitado. No, el negro sí está, se le mira más ambiente al parque. Aquí vamos, ya está donde la donita a comprar el chupo chupo. Un lugar escondido. Sí, antes estaba Cacelorielas ahí, pero ahora... Ahí está la señal, ahí está la batiseñal. El chupo chupo. Ahí está la chupo chupo. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bien. Llegamos. Ahorita la cabeza está lleno. ¿Todo va a tomar aquí o para llevar? Buenas. Buenas. Hola, señora. ¿Qué tal? Hola. Aquí está el chupo que nos gusta a nosotros. En barco. Arriba. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No tiene dónde ir. ¿Dos? Dos. Uno con bastante chile. ¿Cómo se llama este mercado? CCL, o Centro Comercial Libertad. Ah, entonces la encuentran en el Centro Comercial Libertad. Sí, mira, aquí está el mercado de activación de ríos. Ah, sí. ¿Y por qué? Ya lo ubica. Atrás de activación de ríos. yo voy a querer otro para llevar yo también estoy sin nada de chile vale, dale unos dos más en bolsa al otro le pone un poquito de chile uno con y otro con un poquito ¿cómo se llama usted? yo le digo a él que tenemos tiempo de conocerla pero el nombre no Janet pues aquí encuentran a Nia Janet ella es la del Chuko es que a nosotros nos encanta tu Chuko ¿cuánto va a ser por los cuatro? ¿lo voy a poner todo el menú? ¿sí? ah, sí, porque eso sí está como a él le gusta bien picante bien picante ¿y eso quiere hablar? sí, a él sí a mí no a mí poquito buenas 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 el de doble en lula es mi? ¿quieres pan? ¿qué vale el pan? ¿cuánto quieres? dos dos, trábleme dos por favor qué rico tres, tráblemos más gracias muy bien muchas gracias gracias le echó con permiso ya vamos con el chupito cargadito delicioso el chupito cargadito como mira vos cargadito es que es en Chile es que es en Chile mirembe es que es en Chile vamos a dar una vuelta en el patio ¿Quieres uno de esos? Sí, para tomarlo con café después del chumbo, qué bárbaro, espérate más Quiero que me grabé junto con ella, ahí yo le venía a comprar cuando estaba yo Era la que estaba en esquina, ahí enfrente de la alba La que estaba en esquina, ahí enfrente de la alba La que estaba en esquina, ahí enfrente de la alba La que estaba en esquina, ahí enfrente de la alba La que estaba en esquina, ahí enfrente de la alba Ya están remodelando el cine Libertad Así como dejaron de bonito el cine centro Sí, el cine que estaba en la parte sabor amigo Metro, cine metro Ah, cine metro Sí, está chiloso tu chupo gordo ¿Está chiloso? Ay, sí Tanta era la gana de... Para que no me pidas Ah, bueno Ya voy a aprender a comer chiloso para quitarte la comida Son motos de alto pedorraje, no cilindraje, son pedorraje Así que sí Gracias, gracias por apoyarme verdad, gracias Eso te ayudó bastante, muy buenos Bueno, vamos ahora para la Dahlia. El lugar preferido de mi esposo, porque él viene a jugar villas. Vamos a ir a ver a los amigos de Antonio. Ay, sí, también vamos a ver a nuestros amigos. A Don Martito, a Don Edson, a Don Rubén, a Neto, a Isi. Sí, a los muchachos. Miren, estamos en la entrada. Estamos comenzando el viaje a la Dahlia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. ¿Ya te vas? Sí, ya. Iba a salir a las 6, pero si no temprano no me voy a acusar. Ah, bueno. ¿Mañana vas a venir? No, mañana. Bueno, otro día te veo, entonces. Ah, pues bien. Gracias. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Vámonos. Es uno de los amigos. Sí, ya es. Él es uno de los amigos de nosotros. Con los cuales disfrutamos aquí. Aquí va ella. Mira, te voy a ir. Aquí va. ¿Seguro? ¡Diga ya! Ya vamos, chupo. Ya vamos, chupo. Vamos entrando. Para la información, Vamos, archipi. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué pasa, Marco? ¿Dónde? ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué pasa, Marco? Hola, don Marquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes? Gracias. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿A comer el chiquito ahí? ¿Qué pasa, Marco? 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 ¡Puede, espérame! ¡Puede, espérame! ¡Ándale! ¡Puede, espérame! ¡Puede, espérame! ¡Puede, espérame! ¡Puede, espérame! ¡Bravo!